Música Bueno y me encuentro con el homenajeado de la noche, el gran actor Damian Alcázar, bienvenido a Los Ángeles Damian Gracias, gracias, estoy feliz de estar aquí en Los Ángeles Nosotros muy honrados de tenerte por acá y bueno, quiero hacerte una pregunta muy específica ¿Qué significa para ti como latinoamericano, específicamente mexicano, pues que gracias a las plataformas que tenemos hoy en día de streaming pues les den más oportunidad al cine latinoamericano, tú como actor, ¿cómo ves eso? Yo creo que el cine se debe ver en el cine, que el cine no requiere de oportunidades en nuevas tecnologías Qué bueno que las haya porque si no la gente no puede ver cine Quiero decirte con esto que requerimos, necesitamos, exigimos salas de cine para ver cine latinoamericano y cine de calidad de todo el mundo porque tampoco puedes ver cine chino, cine coreano, cine iraní cine argentino, cine brasileño, es extraordinario Los mexicanos no conocen el cine mexicano, entonces es una pena Qué bueno que se puede ver en otras plataformas, en otras ventanas Pero, por favor, hay que exigir salas de cine, los gobiernos tienen que hacerse cargo El cine no nada más es un gran negocio, es la manifestación de los pueblos Definitivamente, y lo vimos, lo vimos en la época de oro, ¿no? Exactamente, y además es una gran industria Claro Que si se le apoya, evidentemente deja dividendos a los países múltiples Yo acabo de hacer cinco películas en Dominicana La mejor ley de cine está ahorita en Dominicana Y su talento está surgiendo y van a hacer ruido pronto a nivel internacional, ya lo verás Excelente, pues Damián, muchas felicidades por tu homenaje el día de hoy y enhorabuena Gracias